¿Qué pasa si la República Dominicana está en una circunstancia especial? De libertades, de movimientos, de actividades, es decir, y un poder mayor del poder ejecutivo y de las instituciones que dependen del poder ejecutivo. Hemos invitado a Juan Yadó, economista, el más conocedor, el más lúcido de los analistas del sector turismo de República Dominicana, que está con nosotros y le hemos pedido que nos ayude a entender esta situación en la que nos encontramos. Inédita, salvo una situación de un ciclón en donde se paraliza una buena parte de las actividades turísticas, por ejemplo, no habíamos tenido nunca una situación como la que tenemos hoy. Sí, cierre de los puertos, cierre del espacio aéreo, total cierre de actividades en el sector servicios, hoteleros, por ejemplo, como un país como República Dominicana, que depende fundamentalmente del turismo, va a sobrevivir. ¿Cuál es tu análisis, Juan, del discurso de anoche del presidente? Bueno, déjame empezar diciendo que este país tiene en este año, 2020, tres situaciones peligrosas que pueden tener consecuencias muy funestas. Una de ellas es el coronavirus, ciertamente, pero otra de ellas, que a mi juicio es más importante que la pandemia, es el tránsito electoral, porque la pandemia pasará, pero si nosotros descarrilamos la institucionalidad, porque las elecciones se traumaticen o se interrumpan, eso podría tener consecuencias mucho mayores y más negativas que lo de la pandemia. Para mí lo más importante es que logremos pasar el periodo electoral sin grandes traumas y que se afinque la institucionalidad y no que se debilite. El tercer factor que pende como una espada de la Mocles es la transición de un partido de gobierno que tiene 20 años gobernando a lo que se vislumbra que será un nuevo gobierno del partido principal de la oposición, el PRM, que es lo que yo espero que suceda, porque yo he estado, aunque no soy miembro de ningún partido, he estado del lado de los que pensamos que la alternancia en el poder es sumamente necesario para fortalecer nuestra institucionalidad democrática. Así es. Entonces esa transición, ojalá y podamos manejarla adecuadamente y con ecuanimidad. Bien. Establecido esas premisas, ¿cuál es tu opinión sobre el discurso de anoche del presidente y las medidas que anunció? Sí. A mí me pareció que el discurso en términos generales estuvo bien, pero especialmente en el lado de salud. Yo no estoy tan feliz con relación a las medidas económicas, te voy a decir por qué. En términos de salud, cerramos las fronteras del país y se están tomando algunas medidas que limitan la movilización de la población y medidas de distanciamiento social, eso está muy bien. De hecho, algunas opiniones de expertos internacionales dicen que si hubiese llegado el punto de que se confine la población a sus viviendas, ya eso sería una medida extrema que es contraproducente, porque el caso de Corea del Sur y de la misma China ha demostrado que lo que mejor efecto tiene es una agresiva campaña de pruebas de personas que se sospechan que han contraído el virus. Y la cuarentena de esas personas que ya tienen el virus y de los contactos que esas personas han hecho. Eso es lo que Corea del Sur ha hecho y eso es lo que ha logrado en Corea del Sur que la pandemia se haya contenido y al mismo tiempo que el grado de letalidad sea el más bajo de todos los países. De manera que creo que las medidas que se han tomado en términos del área de salud son las más adecuadas. Bueno, aquí lo que se ha dicho es, bueno, reclusión de todo el mundo en sus hogares, la mayor parte de las personas en sus casas, protección y cuidado y mucha atención a los síntomas. Las personas que tienen algún tipo de síntomas, bueno, pues hay centros de salud que les van a atender. Pruebas, liberadas las pruebas al sector privado y las ARS van a cubrir el costo de esas pruebas. Esas son algunas de las medidas anunciadas por el presidente. Y son correctas. Son correctas. Pero no hay compulsión o coerción para que la gente se mantenga en sus viviendas, como ha habido, por ejemplo, en la China, la policía salía a darle palo a la gente que encontraba en la calle. Bueno, pero el estado de alarma se supone, el estado de alerta o de emergencia, lo va a aprobar el Congreso Nacional. Bien. Y entonces, sobre... Bueno, de emergencia no sé si el Congreso va a aprobar eso. ¿Por qué? Bueno, eso, en tiempos electorales habría que cuestionar la aconsejabilidad de una medida como esa. En 1979, con los huracanes que hubo, el presidente Guzmán pidió el estado de emergencia y el Congreso se lo negó. Yo creo que debemos evitar eso, a menos que sea tajantemente necesario. Pero de cualquier modo... ¿Cuál es el riesgo que se correría si se autoriza al presidente a declarar el estado de emergencia? Bueno, el principal riesgo sería una posposición de las elecciones. Aquí eso... ¿Sería él que dispondría de esa posposición? Ese es un terreno demasiado nebuloso, porque aquí nunca ha sucedido eso, que yo recuerde. Tal vez sucedió en los tiempos del ciclón de San Zenón, pero yo no te puedo decir hasta qué punto llegan los poderes especiales. Digamos que San Zenón fue la oportunidad que tuvo Trujillo para consolidar su poder dictatorial. Sí, exactamente. Por ponerlo de algún modo. Hay análisis incluso sobre eso. Sí, sí, sí. Vamos a darle el beneficio de la duda al presidente Medina de que él no querrá eternizarse en el poder mediante esos medios. Pero, de todas maneras, en tiempos electorales, como los que estamos ahora, es un poco delicado. Y no debe, yo creo, que aprobarse una cosa de esa naturaleza, a menos que sea estrictamente necesario. Muy bien. Vamos a hacer la primera pausa en este diálogo con Juan Yadó, economista, experto en materia turística. Y en un momento retornamos. Juan Yadó, ¿y cuáles son las medidas económicas del gobierno que te parecen adecuadas y las que no? ¿Cómo es de estas medidas que anunció el gobierno, exenciones, atención sobre todo para la industria turística y la industria en general? Bueno, estamos, tú y yo conversando, antes de que se produzcan las declaraciones del ministro de Hacienda y el gobernador del Banco Central, que han sido anunciadas para hoy. Sí, a las 11 y media de la mañana, sí. Yo presumo que, en materia de política monetaria, habrá una disminución de la tasa de referencia crediticia del Banco Central. Tal vez haya una disminución, una flexibilización del encaje legal. Pero en materia de, si es, de Hacienda, posiblemente eso va a tocar el aspecto impositivo. Porque no hay duda de que la ralentización de la actividad económica traerá como consecuencia una disminución de las recaudaciones fiscales. Yo no quiero especular con relación a cuáles serán esas medidas, pero yo sí creo que debe advertirse que las medidas no deben ser solamente para proteger a la clase empresarial. Yo creo que al gobierno le compete proteger prioritariamente a la clase trabajadora. Y yo diría que más todavía a la población pobre. Nosotros, yo estimo que tenemos un 40% de la población en estado de pobreza. El gobierno dice que un 23%. Pero mi estimado es que, como dijo Cepal en el 2014, es un 40% de gente que vive sobrevive, que tiene medios e ingresos para sobrevivir. Mira Juan, yo lo que quiero decirte, se van a cerrar hoteles y ya se están cerrando hoteles. Sí. Sobre todo de la zona este del país, que es la zona de mayor desarrollo hotelero. Sí. Los extranjeros que venían por el aeropuerto internacional de Punta Cana ya no están viniendo. Entonces, ¿qué va a ocurrir con los trabajadores de la industria hotelera? ¿Esos hoteles van a cerrar? ¿Van a seguir como empleados esas personas recibiendo su paga? Bueno, es indiscutible que habrá cierre de hoteles. De eso es casi seguro. Pero serán cierres temporales. Todo va a depender de cuán largo es el periodo de la pandemia. Hay algunos expertos que predicen que para el mes de junio ya la pandemia habrá, si no desaparecido, se habrá amortiguado sustancialmente, porque vienen las temperaturas del verano y eso contribuirá a que el virus desaparezca. De manera que si tomamos eso como una referencia de que para junio posiblemente ya la crisis de la pandemia habrá disminuido, si no desaparecido, estamos frente a un periodo de dos meses o tres meses de vacas flacas para la industria turística. Y ciertamente habrán cierre de hoteles y despidos de trabajadores. Pero precisamente ahí es que está la labor del gobierno. El gobierno debe proveer protección para las empresas turísticas. En materia impositiva, por ejemplo, que ya se han anunciado algunas medidas. Se anunciaron anoche algunas medidas, ciertamente, pero a mí me parece que las medidas que se tomen para proteger las empresas hoteleras deben estar condicionadas a que esas empresas hagan un esfuerzo por proteger a sus trabajadores y no los tiren a la calle sin ningún tipo de compensación. ¿Es decir que mantengan el salario de esas personas? Si no la totalidad del salario o una parte del salario. Óyeme, el 95% de las habitaciones hoteleras de clase mundial de este país es de propiedad extranjera. El 80% pertenece a cadenas internacionales que tienen un músculo económico bastante considerable y que pueden absorber algunas pérdidas por dos o tres meses, especialmente después que en el 2018 tuvimos un año récord de bonanza, como nunca se había visto. Entonces, sí, el Estado debe también proteger a las empresas hoteleras, pero su principal deber, a mi juicio, es proteger a la clase trabajadora. Y si salimos del sector turístico, su principal deber es proteger a los más pobres. Por ejemplo, te voy a mencionar un par de medidas que involucran al sector turístico. Va a haber un bajón en el consumo de insumos agropecuarios. Insumos agropecuarios, por ejemplo. Bueno, el gobierno debería disponer que esa producción que va a quedar ociosa sea absorbida por Inéspre y que eso se distribuya a precio de costo o se regale a las clases más necesitadas de la sociedad. Es decir, que esos productores no pierdan la colocación de esos productos, como lo hacían en el sector hotelero y que pase al gobierno. Exactamente. No, y que se distribuya esa producción entre... Entre las personas de mayor precariedad. Precariedad. Las familias más carenciadas. Tenemos unas 800.000 familias en el programa de solidaridad que reciben una mensualidad, creo que son 3.000 pesos, mínima. El gobierno debe pensar en duplicarle esa cantidad por dos o tres meses para que esas familias puedan absorber el impacto. Yo tengo entendido que el programa de subsidios sociales del gobierno ha identificado bastante cuáles son los estratos más pobres de la sociedad y los individuos. Tenemos un 50% de la fuerza laboral que es informal. Ese porcentaje de la fuerza laboral va a ser golpeado dramáticamente durante estos meses de restricción económica. En consecuencia, el gobierno debe ir en auxilio de esos trabajadores que son los... Por cuenta propia... Cuentapropismo y los microempresarios. Y los trabajadores microempresarios, pequeñas empresas. Realmente el presidente anoche no se refirió específicamente a esos sectores. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Juan Yadó. Juan Yadó, los presidentes de Francia, España y Estados Unidos anunciaron medidas extraordinarias. Francia anunció 300 mil millones de euros, España 200 mil, Estados Unidos en una primera partida 50 mil millones de dólares para facilitar apoyo a los ciudadanos y a las pequeñas empresas. El Estado dominicano, ¿cuánto tú crees que estaría en disposición de colocar a favor de la ciudadanía? Si ponemos un monto... Sí, eso es prácticamente imposible de decir porque no sabemos cuán largo va a ser el periodo de excepción. Pero el presidente dispuso 13 de abril, suspensión de actividades desde mañana hasta el 13 de abril. Esas son dos semanas, pero también él dijo que la situación se evaluará después de esa fecha para ver qué medidas tomar. El estado de excepción podría prolongarse más. De cualquier modo, tanto el Fondo Monetario como el Banco Mundial y el Banco Interamericano han anunciado disponibilidad de recursos a términos concesionales para los países que necesiten recursos para afrontar las consecuencias negativas de la pandemia. Y si el Estado debe tomar 500 millones de dólares del Fondo Monetario para eso, para proteger principalmente a las clases más carenciadas, a los pobres, no a los ricos ni a los empresarios, porque los empresarios y los ricos son la gente más privilegiada en esta sociedad. Y yo creo que tal vez no llegue a 500 millones si para junio ya el nubarrón se habrá despejado. Yo no creo que para el sector turístico el problema termine en junio, porque para que el sector se recupere se toma su tiempo. Este va a ser un año de vaca flaca para el sector turístico, de eso no hay duda. Pero de que se recupera, se recupera. Y en la recuperación podría venir un alza en la demanda de los servicios turísticos que compense lo que se haya perdido en la primera parte del año. ¿Hay posibilidad de que el coronavirus se convierta en una oportunidad para replantearnos temas relacionados con el negocio turístico? Bueno, esa es una excelente pregunta. Déjame decirte, hay una espada de la mocla que está pendiendo sobre el sector turístico y sobre muchos otros sectores de la economía que es el tema del pacto fiscal. Las agencias multilaterales han dictaminado que el sistema de incentivos debe revisarse porque en muchos casos ya no es necesario. El Ministerio de Hacienda hizo un estimado de cuál era el gasto tributario, es decir, lo que el Estado deja de percibir como consecuencia de los incentivos. Y ese estudio fue hecho en el 2016 y se estimó que eran 250 mil millones. Pero solamente para el sector turístico son 5 mil millones. Es decir, estamos hablando... Pero mi pregunta va dirigida. ¿El sistema de todo incluido puede ser revisado esto como una oportunidad? Estamos cerrados en este momento. El tema de la baratura del turismo dominicano, como tú en una ocasión lo planteaste, ¿puede ser revisado como un elemento importante? Eso no es cuestión del Estado, es cuestión de los empresarios y más de estas cadenas que son multinacionales y que están muy sintonizadas con las tendencias del mercado. Yo creo que el todo incluido seguirá existiendo, evolucionará, es decir, la evolución posiblemente sea más favorable al país anfitrión porque incluirá insumos que el hotel no ofrece y la gente va a querer salir un poco del hotel, etc. Pero eso toma su tiempo. Yo no creo que habrá ningún cambio dramático en el modelo de negocios del sector en términos del todo incluido. Pero lo que pasa es algo que las cadenas internacionales son las que lo deciden. Recuérdate que el turismo es una industria sumamente globalizada y lo que pasa aquí refleja en gran medida lo que está pasando en el resto del mundo y principalmente en los destinos del clima cálido que son nuestros competidores. El sistema de aeronavegación está en bancarrota en general. Prácticamente todas las líneas aéreas han tenido que suspender sus actividades. Algunas en un 80, 85%. Recientemente se anunciaba que una línea aérea alemana iba a tener tantos vuelos semanales a República Dominicana. Eso no es posible ya. Entonces, ¿qué se puede esperar? Bueno, no es posible por el momento. Por el momento, claro. Es decir, las líneas aéreas en Estados Unidos están pidiendo al gobierno un auxilio de 50 billones de dólares, puesto que tienen la mayor parte de sus aviones parados. Parados, sí. Es indudable de que esto va a tener un impacto sobre la salud económica de la industria de la aviación comercial. Pero, te repito, todo va a depender de cuánto tiempo dure el periodo de la pandemia. Y son medidas que no le tocan al gobierno dominicano. Oye, antes de este asunto, el aeropuerto de Punta Cana recibía unos 500 vuelos semanales. Nosotros estamos recibiendo vuelos hasta de Kazajtán. Ya no en el aeropuerto de Punta Cana, sino en el aeropuerto de La Romana. Ayer leí que el grupo de Punta Cana había cerrado una de las dos terminales. Y eso es señal de la disminución dramática que está sucediendo en términos del número de vuelos. Hoy la prensa dice que en el aeropuerto de Puerto Plata y el aeropuerto de Santo Domingo se han cancelado más de 398 vuelos. Es decir, no hay duda de que también las líneas aéreas están siendo impactadas muy negativamente. Pero las líneas aéreas no son dominicanas. No tenemos líneas aéreas dominicanas, por lo tanto, no tenemos por qué preocuparnos por eso. No sé si Air Century es dominicana, pero si tenemos, son líneas aéreas muy pequeñas. Muy pequeñas. No tenemos líneas aéreas. Air Century es dominicana y es una línea aérea que ofrece servicios a la región del Caribe, fundamentalmente. Sobre todo para el equipo de conducción o de abordo de los manejos de los aviones que vienen en vuelos charter a la República Dominicana, que se trasladan a... Bueno, de todos modos, Juan, yo creo que tu preocupación es que más que el coronavirus debemos preocuparnos por ese periodo de transición. Ciertamente. Entre elecciones municipales que acaban de desarrollarse y elecciones presidenciales que están programadas constitucionalmente para el mes de mayo. Sí, recuerda que República Dominicana estaba siendo líder en captación de inversión extranjera para la región del Caribe y Centroamérica. Nosotros estábamos captando entre 2.000 y 2.500 millones de dólares anuales en inversión extranjera. 2.500 millones de dólares. Eso es una evidencia de que el mercado internacional tiene una confianza muy notable en la economía dominicana y en el porvenir de nuestra estabilidad política. Y eso no tiene por qué cambiar cuando se reinicien las actividades. ¿Tú crees que comenzarían en el mismo punto en que quedaron? Yo creo que sí, yo creo que sí, siempre y cuando transitemos pacífica e institucionalmente. Sí, por el periodo electoral. Muchas gracias a Juan Yadó, economista, experto en asuntos turísticos, por darnos sus reflexiones y su punto de vista sobre este tema del manejo por parte de República Dominicana de la pandemia del coronavirus. Gracias Juan por tu apoyo y muchas gracias a ustedes por la compañía.